¡Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches! Mi nombre es Blanca Melibosky Y yo soy José Miguel Melibosky Y hoy os vamos a hacer una receta pa' vamos Ese día en el cual te dices, mira, no quiero cocinar Pero quiero que me quede rico, quiero que sea sano Y hoy vamos a hacer unas fantásticas... ¡Salchipapas! ¡Salchipapas para todos vosotros! Pero una receta súper sana, súper sencilla Que espero que os guste y queráis repetir en casa Mira, muy sencillo Hemos puesto patatas, boniato, salchichas Hemos escogido unas salchichas, eso sí, de buena calidad En este caso de pavo, muy baja en grasa Podéis utilizar chorizo, trocitos de carne, lo que queráis Y vamos a cocinar en... ¡Oval! ¡Oval! El Rolls Royce de AMC Una de las mejores piezas Un horno que nos permite asar, nos permite pochar Nos permite hacer, por ejemplo Mercado Cordero Cordero Pollo Pollo Y todo lo que vuestra imaginación os diga Fantástica capacidad Tapa cúpula, que me va a retener la humedad Con lo cual voy a tener un asado perfecto Mucha menos energía Diez veces menos energía Y hoy lo vamos a hacer muy sencillo Lo primero que vamos a hacer va a ser temperatura máxima en Navigenio Un 6 ¿Fácil Blanca? Muy fácil Chuleta en nuestro avisador Puntito y puntito Perfecto En cuanto nos avise, ¿qué vamos a hacer? Poner las salchipapas Salchipapas dentro de la oval Y ya sigo contando Papá, ¿no les has contado qué especias hemos puesto? Cuéntales Hemos puesto rústico Tomillo Y romero Fácil, fácil Aparte de las especias que os hemos dicho que he echado Le hemos puesto un buen chorro de aceite De oliva, manchego Y sal a gusto A gusto Nos avisa Y nos dice al mismo tiempo que bajemos la temperatura Con lo cual del 6 vamos a bajar hasta el 3 Callamos ¿Y se activa qué, Blanca? El punto D Que nos va a indicar cuándo le tenemos que dar la vuelta Perfecto Deja un poquito Coge la cuchara Y mirad que fácil Esto es fácil, fácil, fácil Vamos para adentro Lo ponemos todo dentro Mueve un poquito Acomódalo Eso es Y eso Tapamos Y esperamos Cada vez queda menos La olla es tan inteligente Que nos va a indicar el momento exacto En el que le tenemos que dar la vuelta Si fuera un alimento más denso Pues tardaría más Si fuera más ligero Tardaría menos En cuanto nos avise ¿Qué tenemos que hacer? Tardarlo Ahogarlo Vamos para allá Ya está Vamos a ir viendo el resultado Como veis Se va dorando Aquí le puedo dar tantas vueltas como quiera Y vamos a ir cocinando En este caso Le voy a dar solamente una vuelta Y le vamos a poner el tiempo de cocción En casi insisto Es un horno que nos permite cochar Podríamos añadir de cebolla Lo que quisierais a esta misma receta Tapamos Ponemos la A de ahogueteros Eso es Y ponemos Diez minutos De cocción Zanahoria En el centro Otra vez Hasta que te aparezca la zanahoria La luz azul Nos indica Que todo es Perfecto Voy a tener mi receta Perfecta Y listo Y lista Fácil 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 Sencillo Y con A de ahogueter Estamos haciendo una cocción sin agua El alimento se está haciendo en su propio jugo Y mirad lo que es el horno de MC Nada de vapor Nada de olores Bajísimo consumo al mismo tiempo Y en nada Está a punto de avisar Yes El tiempo de cocción Ha llegado A su fin Vamos a ver el Resultado Mirad Qué maravilla Vamos a mover un poquito Mirad Todo perfecto Dependiendo del grosor De la patata O si es patata nueva Puede cambiar la textura Y por tanto El tiempo de cocción Pero vamos a ver si esto Está hecho o no Vamos a ir pinchando Y yo creo que está Perfecto Perfecto Perfectísimo Y está Cena Rápida, rápida Fácil, fácil Y rica, rica Nos la comemos Hoy Ya